¡Qué paso mis amores, mis preciosidades, mis cosas bonitas! Bienvenidos seáis a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Compra ahora los mejores juegos a un precio de Risen Instant Gaming con mi link. Y recuerda que cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace. Y sorteos sin parar para tu bienestar en Twitch te puedes llevar. Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto. Compra los mejores productos más saludables del mercado en Procis. Que tienes prisa, tira de barritas. Que no puedes cocinar, comida preparada te puedes llevar. ¡Suscríbete! Espero que estéis genial, que os encontréis súper bien. En el día de hoy vamos a continuar hablando de todo lo que está saliendo de Dead by Daylight. Ya sabéis que Chucky de momento está siendo una auténtica locura. Y de hecho podríamos considerar que gracias a un... No sé si es un bug o algo así. Chucky podría llegar a tener un tier S. ¿Vale? Y no es coña. O sea, ahora os lo voy a enseñar para que veáis el potencial que puede llegar a sacarse a este personaje. De hecho, vamos a hablar del tema de las skins y todas estas cosas que tenemos por aquí presentes. Pero, bueno, Reu ha publicado esto en el día de hoy. Haciéndonos un poco no conscientes de cómo funciona Chucky. Bueno, esto no sé si lo ha hecho él o lo ha hecho otra persona. Creo que es de otra persona. Pero para que veáis el potencial de Chucky. Real. ¿Vale? Y lo que se puede llegar a hacer de combos con este personaje. Obviamente no va a ser tier S en todos los mapas. Pero en unos mapas sí que va a ser tier S. Atentos. Primera ventana, ¿eh? ¿Vale? Ventana. ¿Vale? 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 ¿Ventana? ¿Vale? ¿Ventana? ¿Vale? Bueno, tranquilito el bicho, ¿no? El puto muñeco de plástico, niño. Es una puta locura, cabrón. Esto es tier S, gente. O sea, la movilidad es tier S en The By Daylight. O sea, que esto es tier S, cabrón. No es mentira, ¿eh? Se ha dado vuelta al mapa. Y la gente ya sabe hacer los giros y todo, ¿eh? Qué locura, tío. Aparte, me mola mucho Chucky porque es cierto que las técnicas de Zansin, que es la perk de Oni, es una perk que no se usa casi nada. Como mucho se ha llegado a ver con payaso y pocas veces más, ¿sabes? Pero es una auténtica locura que por fin esta perk tenga algo de utilidad, ¿no? Y sobre todo con Chucky para poder concatenar, pues esto, lo que son ventanas, palets. Aparte, aparte, con Chucky no va a ser necesario tirar, o sea, romper ningún palet. Porque él los aprovecha para reutilizar su poder, ¿no? Y ya sabemos que con el J-Flick, o sea, sé, el giro este de cámara, por ejemplo, que ha hecho aquí mi compadre. A ver, esperaos, ¿dónde era? Cuando ha hecho el giro de cámara, ese es el J-Flick, ¿vale? Que es mirar hacia arriba o hacia abajo. Para coger esto, ¿vale? Para coger ángulo de cámara. Esto se hace con Oni y se hace con Blight. Y aquí lo está haciendo con Chucky para, digamos, redirigir un poco el cuerpo, ¿no? La cámara hacia un sitio en el que te sea más cómodo apuntar. ¿Veis? Como mira hacia abajo y hacia arriba. Vale, pues bien hecho eso. Es el J-Flick y de esa manera puedes hacer el golpe 360, como vimos en el vídeo de Litomen, ¿vale? O sea que sí, Chucky y TRS, confirmamos, porque esta movilidad es de un TRS. No sé si esto se quedará así o no. Ya sabemos que esto es la PTB y ya sabemos que esto es algo de lo que se está hablando mucho. Pero bueno, de momento, en la PTB se queda con TRS. Ya te digo, no va a ser TRS en todos los mapas, porque no todos los mapas tienen esta capacidad, ¿no? De poder hacer tanto salto de ventana consecutivo. Y aparte los pales, el killer no los puede tirar, los tienen que tirar los urbis, ¿vale? Pero, oye, al final su poder vemos que es mucho más de lo que se esperaba, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, el tema de las skins, ¿ok? Todo lo que va a venir a Dead by Daylight. Ya sabéis que a partir de cierto punto dijeron y nos comentaron de que iban a trabajar muchísimo más en traer muchas más skins al videojuego. Y en este caso, pues bueno, ya lo estamos viviendo un poquito. Y aparte, pues es todo lo que van a traer. Van a meter una skin especial de Ellen Ripley, ¿no? La Ellen Ripley está un poco pocha. Y van a meter una skin especial de Good Guy, pero van a ser simplemente verdes. A lo que la gente especula que serán jerseys navideños. Y el de Chucky, pues seguramente sea su jersey navideño de la serie, ¿vale? Por lo tanto, no lo veo mal. Me parece guay que traigan este tipo de cositas para decorar también a los personajes. Y el de Ripley, pues me imagino que será uno nuevo. Porque yo a Ripley nunca la he visto con un jersey y una gelie suéter de estos de Navidad, ¿no? Pero Chucky sí que la hemos visto con uno de ellos y yo creo que será este. Que aparte está guapísimo, sinceramente. Ya sabéis que también Chucky va a venir con una skin morada. Que me imagino que será la de la cara cosida, la de la novia de Chucky. Y luego traerá la skin legendaria de Tiffany. La cual se supone y se especula de que traerá un mori nuevo, traerá frases nuevas y aparecerá ella cuando vaya a coger a un superviviente del suelo. Haciéndola la mejor skin vista hasta ahora, legendaria, junto a la del trampero oso, ¿vale? De Naughty Bear. Así es que bueno, aquí tenemos un montón de skins que van a venir. No sabré deciros cuáles son porque todavía no se han filtrado. Me imagino que esto ya será para el día de salida de Chucky. O sea, para el día 28. Cuando ya podamos ver las otras skins que vengan de Navidad. Todos los leaks y todas las cosas nuevas, ¿vale? Tampoco veo muchas skins en enero de Killers. Recordemos que a partir de enero viene la colaboración con Slipknot y con Iron Maiden. Y ya sabemos que son nueve máscaras que van a tener los asesinos por parte de Slipknot y skins de Eddie por parte de los Killers. Entonces, bueno, a lo mejor será Eddie Legión. No me extrañaría, ¿no? Porque es un conjunto completo. No lo sé, no lo sé. Habrá que verlo. Pero podría ser que sí, que fuese Legión, Eddie, de la mascota de Iron Maiden. Y bueno, pues luego el resto a lo mejor son simplemente máscaras de Slipknot. No lo sé. Habrá que ver, ¿vale? Más adelante. Pero bueno, yo ya os lo anuncio para que lo sepáis. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, todo el tema de las skins. Pero bueno, en este caso sin ver las imágenes. Ya os digo, hay un montón de skins y un montón de cositas que vendrán. Este será el ugly sweater que venga de Chucky, seguro. Pero seguro, seguro, seguro. ¿Qué más tenemos por aquí? Junto con Liras y Gabe. Parece que Ripley y Chucky también recibirán sueter navideños este año. Posiblemente también Nicolas Cage. Es verdad, de Nicolas Cage creo que también iba a salir una de las skins, ¿no? Por ahí. Se suponía que en algún punto iba a salir también una skin de Nicolas Cage. Por aquí. Mira, el 5 de diciembre. Que no sale en la lista esa. Ya os digo, bueno, para el que quiera saber si su personaje tiene o no tiene skin. Pues ahí lo lleváis, ¿no? Adam, Chucky, Félix, Renato, Nicolas Cage. Otra vez Chucky. Por el body only. Es la de Navidad. Jane, el enripley, torso only. Yui, Nurs, Hag. O sea, la bruja. Todo esto me imagino que será de Navidad. Ya ha pasado Navidad. Micaela, Hadi, Zarina. Feng, Trister, Legión, Nea, Elody, Vitorio. Ace, Dwight, Singularidad. Gabriel, Oni y Nurs. Oni tiene 80.000 lekins, tío. Y el 23 de enero, macho. David, Spirit y Jona. Vete tú a saber qué es lo que nos meten ahí, ¿sabes? De locos. Si sale arriba en las imágenes, ¿el qué? ¿El qué sale en las imágenes, gente? Me he perdido. No sé a qué me hace ahí referencia. No sé. Me he perdido. Bueno. A él, Nicolás. Ah, vale. En las imágenes estas que me has dicho, ¿no? Ah, vale, que está aquí. Perdón. Vale, sí. Perdón, perdón, perdón. No me había fijado. Vale, pero bueno, ahí lo tenemos. ¿Qué más tenemos por aquí? Importante. ¿Cómo funcionará el evento de Navidad? Según me han dicho, o bueno, según he podido ver resumido, va a ser como un estilo Halloween, ¿vale? No lo sé. Información del evento de invierno de 2023. El tomo de invierno de 2023 funcionará de manera similar al tomo de Hound by Daylight. O sea, me imagino que sacando monedas y comprando las esquinas, ¿no? Tendrás su propia moneda, que se obtendrá al completar los desafíos del tomo que puedes usar para desbloquear cosméticos del evento. Descripción en el juego en la moneda de invierno de 2023. Baratija helada. Frosty Tickets, ¿no? Unos tickets navideños. Son una moneda del evento que se utiliza exclusivamente para comprar nuevos artículos de personalización de Boon & Chill. Frosty Tickets. Me imagino que habrá alguna cosa ya de la decoración esta de los banners y tal, porque recordad que sale el día 28, ¿vale? Lo de los banners. De que ya se quita lo de los niveles de la cuenta y vamos a poder personalizar nuestros banners como queramos. Pero en la PTV no había ninguno. Entonces me imagino que a partir de este punto será cuando ya empiezan a meter banners navideños o cosas así. Solo se puede adquirir en el tomo del evento Boon & Chill completando desafíos y niveles del tomo. Y puede ser que lleguen a ser incluso exclusivos. De hecho, a lo mejor incluso lo más exclusivo que haya en las cuentas, ¿vale? Pero bueno, ya veremos a futuro. Jugabilidad de invierno de 2023. Nota. Hay muy poca información sobre estas mecánicas actualmente en los archivos. No esperéis que esta sea una descripción al 100% precisa de cómo funcionarán dichas mecánicas en el lanzamiento. Los muñecos de nieve regresan junto con nuevas mecánicas, Snow Skulls, llamadas internamente bolas de nieve y Mimic Snowmen. Snow Skulls se obtienen a través de las pilas de nieve que aparecen en el mapa. Podrán lanzarlas y podrás golpear a otros jugadores con ellas. Vamos a tirarnos bolas de nieve. Lo que otorga un evento de puntuación. Podrás arrojarlos a los muñecos de nieve para que también se les otorgue un evento de puntuación. De alguna manera hiere a los supervivientes. ¿Cómo? Una de las descripciones de los desafíos del tomo del evento de invierno se actualizó con eso. Me imagino que yo a mi compañero no podré herirle, ¿no? Pero sí le podré tirar bolas de nieve. Antes de la 7.4.0 a la PTB golpea a los supervivientes mientras se esconden dentro de un muñeco de nieve. Esto puede ser que el killer sí que te tira una bola de nieve y te haga daño, ¿no? 7.4.0 PTB golpea a los supervivientes mientras se esconden dentro de un muñeco de nieve con un ataque básico. Un poder asesino o un Snow Skull. Mimic Snowman. Que estos serán los muñecos normales, ¿no? Muy poca información. De alguna manera podrán asustar a los jugadores. Lo que otorgará un evento de puntuación y puede ser destruido por el asesino o las bolas de nieve. Curioso, ¿eh? No se ve mal. A mí lo de las bolas de nieve puede ser... Puede ser chulo. Porque esto el año pasado ya hablamos de ello. De lo de las bolas de nieve. Bueno, y el anterior también. Y, oye, pues a lo mejor que lo metan ahora puede ser el momento, ¿no? Perfecto para ello. Así es que ni tan mal, tío. Ni tan mal. Esto es un poco la curiosidad que hay de momento. Así es que, bueno. Vamos a ir poco a poco. Vale. Dice... Ah, Tiffany tendrá accesorios y decoración diferentes a los de Chucky en el lobby. Ya sabemos que el lobby de Chucky de momento va a ser así. Me imagino que con la cara cosita será igual. No sé si cambiará. Pero con Tiffany parece que los accesorios van a ser diferentes. ¿Vale? O sea, el sofá este cambiará y los juguetes cambiarán. Ya veremos. Ya veremos. Ya te digo. Va a ser la skin más exclusiva del juego junto con la de Trampero. Literal. De hecho, yo creo que incluso más exclusiva que la de Trampero, ¿eh? Porque mira... Bueno, el Mori en teoría cambia un poco. No lo sé, ¿eh? Ya veremos. Ya veremos. Pero vamos. De las skins legendarias más compradas o más compradas que el Trampero, yo creo que 100%, ¿eh? Vale. Mirad esto el concepto, tío, de en 4K de la animación de Chucky, ¿eh? La gente se le ocurra un huevo, tío. La gente se le ocurra un huevardo. Una locura, ¿eh? Sinceramente, cómo se ve de nítido, tío. Este es el Chucky del juego. O sea, esto está sacado de las animaciones del juego, para que lo veáis. Lo que pasa es que en alta calidad. Es una auténtica locura. Madre, ahí con el... Con el prestigio al 3, ¿eh? El prestigio al 3 no está mal, pero... Aquí le ha quitado las venas al cuchillo. Pero... Pero me gusta más cara cosida. O sea... Chucky de la novedad de Chucky es... Es top, tío. Ese Chucky todo cosido con las grapas. Con los puntos en la cara. Que así está bien, ¿eh? Así está bien. Pero me gusta mucho más el otro. A ver si lo podemos ver, tío. Esta es God, tío. La del lobby al terminar la partida, ¿eh? Esta es God, tío. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Me encanta, ¿eh? Sinceramente. Como fan de Chucky, me encanta todo lo que han hecho. Ahí tenemos la diferencia, ¿no? De prestigio normal a prestigio 3. Ojalá se viese el juego así, ¿eh? Con esta calidad, tío. De un Real Engine 5. Ojalá, cabrón. Sería una brutalidad, ¿eh? O sea, ganaríamos un nivelazo increíble. Bueno. Obviamente ya hemos visto, ¿no? Lo de concatenar los palés. Pero bueno. Aquí tenemos a... Main Sadako presente. Haciendo un poco, ¿no? La del... Concatenado. Está curioso, tío. Está curioso. Está curioso el Chucky, tío. Buah, atentos a esto, ¿eh? Atentos a esto, macho. Jugar Chucky con Insidioso. Cuidado, ¿eh? Porque puede ser el nuevo meta. Bueno, aparte de su propio Insidioso, ¿no? Pero mirad esto, tío. Menudo susto se tiene que haber llevado a Cloudex, ¿eh? O sea, claro. Te puedes camuflar en cualquier sitio. Imagínate a Chucky en modo Insidioso en el basement. ¿Sabes? Es que no se le vería. Sería imposible verle. O metiéndose en una hoja de estas en cualquier mapa. Que es que por su tamaño tampoco se le vería, tío. Mecánica God, ¿eh? Esto sí que es el nuevo futuro del Insidioso con Chucky. Brutal, tío. A ver qué pone. Ah, cómo se ve a Chucky cuando le pilla la mina esta que le congela, ¿no? El Frozen Chucky. Joder, pero se ve súper gracioso, ¿no? Mira las patitas, tú. Como va tan lenta andando, tío. Se le ve hasta mono. Es súper raro. La muñeca de famosas de origen al portal. No se mueve una mierda, tío. ¡Toma! Para que respetes. Para ti. Hala, que lo disfrutes. Vale. Las líneas de voz de Tiffany. Gente, que esto obviamente es importante. Estas están en el juego. También hay muchos activadores nuevos en el juego para las líneas de voz. Ah, estoy ciego, estoy ciego. Estoy jodidamente ciego. Bueno, ciega, ¿no? ¿Tienes miedo de una muñeca? ¿En serio? Estás parecida a la de Chucky. Ven aquí, mejillas dulces. Esta es suya. Bueno, son todas frases suyas. ¿Necesitas ayuda, Pocky? Estás en buenas manos, cara de muñeca. No eres lindo cuando gritas. Qué reina del drama. No tienes que gritar cada vez que estás enganchada. En serio. Y el Oscar es para... Espera, estoy teniendo un déjà vu. Sí, no puedo quedarme con una buena chica. No entiendo bien aquí un poco el... Pero ya sabéis el juego de palabras, ¿no? Matar es una gran adicción. Vamos a verte sangrar como un cerdo. Oink, oink, oink. Esto tiene que estar guapísimo, tío, jugar con ella, ¿eh? Al igual que Chucky, que es un 10. Lo suyo tiene que ser un 10 igual, seguramente. Vale. El evento de Bone & Chill, el de Navidad, empieza el 14 de diciembre y termina el 4 de enero. Contará con aspectos completos del evento para Wright, para El Espectro y Jeff Johansson. Junto con una variedad de otras recompensas. O sea que Jeff va a tener dos skins, ¿no? Porque tiene ahora la de Navidad y va a tener otra aparte en el tomo de Navidad. Por lo tanto, guay, ni tan mal, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Esto qué era? Ah, curiosidades, ¿no? Ya sabéis que hay un poco de petting en el juego. Hay un poco de roce. Y Chucky, pues parece ser que es el número uno haciendo este tipo de cosas. Encaja bien por la altura, ¿eh? Aunque la tenga pequeña y de plástico, encaja bien, tío. Toma, 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 tortazos. Ya chaca. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Además tiene para los dos, ¿eh? Le da igual, tú. De uno que otro le da igual. Buah, esta me ha gustado muchísimo la imagen, tío. Porque es cierto que en Midwich, con el tema de la escuela, cuando vi a Chucky aquí, dije... Hostias, tío. Me acordé de la película, de la segunda, ¿no? Cuando se carga a la profesora con la regla, tío. Dije, guay, qué guapo, qué bien hecho, tío. Me lo metieron en un sitio que encaja súper bien. Así que, oye, felicidades al que ha sacado la imagen porque se lo ha ocurrido un montón. Líneas de voz de Chucky en Dead by Daylight, gente. Atentos, ¿eh? Son brutales. El dumb shit, eso lo hice mucho. Bueno, las risas suyas, ¿no? Yo el de sayonara no lo he escuchado, pero yo escuché el de... ¡Alihou, jajaja! Ese sí lo he escuchado. Y ese creo que no sale en este vídeo. Está en característica la voz, tío. Es increíble, sinceramente, es increíble. Pero nada, una pasada, tío. Lo de las líneas de voz es una pasada. Vale, la colaboración de Rainbow Six, que ya sabemos que va a ser dentro de poco, ¿no? Cuando salga, creo que Chucky, justamente, el 28. Parece ser solo la piel de Renato. No va a tener ninguna otra más, ¿vale? Hay otros cosméticos en los archivos. Jeff Wright. Pero ya sabemos que estos serán de Navidad. Así es que descartados. ¿Qué más tenemos aquí? ¡Hostias! Cuando le haces un de frente a Chucky, mirad cómo se ve, tío. Se cae al suelo como cuando le pegas un paletazo. Pero es que queda súper bien, ¿eh? Queda. Aparte de que lo han hecho Using Time, pero es que se ve brutal, tío. O sea, no es como al killer que hace... No, que se quede como... Este directamente es que se cae al suelo. Está guapísimo. La animación de Chucky de caer al suelo es brutal. Brutal, brutal. La música de Persecución a mí me mola porque tiene sus toquecitos como de juguete y cosas así, ¿sabes? Pero, sinceramente, creo que está muy bien hecha porque no me genera ningún inconveniente en el oído, como pasaba con la de Alien, ¿os acordáis? O con la que hicieron en aquel entonces de Ghostface, de la lavadora. O la Skull Merchant también. Sin embargo, la de Chucky es perfecta. O sea, creo que anda en el clavo a la primera. Es que las otras eran muy feas, tío. Aquí tú escuchas como Dead by Daylight, pero modo Persecución diferente. Esta es la calidad que requieren todas las licencias que traigan al juego. La verdad que con Chucky lo han hecho ultra, mega, súper bien. Es una locura, tío. Y bueno, para terminar, pues claro, ahí tenemos, ¿no? Creo que deberían ser amigos. Esto es lo que pides, ¿no? Y esto es lo que te llega, un poco. Pero bueno, esperemos que a partir de ahora todos los DLCs de Dead by Daylight sean más como el de la izquierda y no como el de la derecha. Un besito muy fuerte, mis amores. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos por Twitch. Os quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.